Cada juego que Juventud PZ realiza en el Estadio Municipal de Pérez Celedón le cuesta al equipo generaleño cerca de 90 mil colones de alquiler que se le deben pagar al conjunto del Municipal de Pérez Celedón como administrador del inmueble. Esto generó la molestia de los miembros de Aspuma, quienes dicen que el hecho de que Wilber Ureña sea regidor y presidente del equipo femenino influye para ese bajo costo. Ante esto, el regidor reconoció sentirse preocupado por las declaraciones de la dirigencia de Aspuma, pues afirma que él nunca ha tenido conversaciones influyentes bajo su cargo de regidor para utilizar el inmueble a un costo más bajo que el equipo de segunda división. Por el contrario, reconoce que él siempre ha luchado por un uso apropiado y equitativo del Estadio Municipal por todos los equipos de fútbol. Por lo menos de mi parte, nunca he tenido conversaciones, por ejemplo, con el Municipal de Pérez Celedón para que nos hagan un precio diferente. Pienso que más bien es por la estructura. Nosotros somos un equipo que no tenemos ni un solo patrocinador. Lo hacemos con lo que aporta el Raví, el tecnicante San Isidro, y este servidor, y mi esposa, y alguna gente que nos colabora ahí con 5 mil o 10 mil colones mensuales. No dependemos ni siquiera de televisoras, ni de ningún tipo de patrocinador fuerte que nos dé, digo yo, fuerte que nos dé 100 mil o 100 mil colones mensuales. O sea, no tenemos a nadie de ese tipo. Pienso que tal vez por ahí sea la cosa, pero me extraño, digamos, de los señores de juventud, de las Pumas, si han expresado eso, porque ellos más bien creo que han, bueno, han visto cuál ha sido mi actitud acá en el Consejo Municipal, en defensa no de las Pumas generaleñas, ni en contra del Municipal de Pérez Celedón, sino en un aspecto de que seamos equitativos para todos. En el plano deportivo, este domingo el equipo femenino reanuda su participación en la primera división visitando a Zapriza en el Complejo Zapriza en Belén de Heredia. Sobre todo aspectos de motivación, porque los resultados inicialmente que se tenían planeado no se dieron. Y bueno, las chicas están muy motivadas nuevamente, vamos a enfrentarnos a un gran rival como el Deportivo Zapriza. Tengo algunas preocupaciones ahí porque tengo un par de bajas importantes dentro de la plantilla titular, por algunas lesiones, una fractura de una muchacha y la otra que probablemente no pueda asistir el domingo. Sin embargo, hay mucho material en el cual podemos echar mano para enfrentar al Deportivo Zapriza. Y como te decía, bueno, físicamente tenemos ahora a un muchacho trabajando en la parte de preparador físico. Creo que nos va a ayudar mucho y en la parte motivacional, de hecho, el próximo viernes tenemos una actividad nocturna con las chicas, vamos a compartir con ellas algo que comer y un motivador que nos va a dar una charla y vamos a ver algunos videos de motivación. Entonces creo que va a ser importante esa actividad el viernes antes de viajar el domingo a San José. En el equipo trabajaron fuerte el aspecto mental con charlas motivacionales para salir del bache en el que se encuentran. Y la parte física se trabajó fuertemente durante estos 22 días de descanso por la gira de la Selección Nacional a China. Sí, bueno, hemos hablado mucho de lo que sucedió el año anterior. El año anterior nosotros éramos un equipo totalmente novatos y a pesar de que inicialmente se dieron resultados desfavorables con marcadores bastante abultados, el equipo se mantuvo, se mantuvo, se mantuvo, entonces estamos haciendo hincapié en esa parte. Ese equipo tiene un corazón. Tenemos una chica de Moravia y de Azcazú que dicen que no han visto, digamos, en lo que ellos han estado a nivel nacional ya durante varios años jugando, ningún equipo, digamos, como este. Eso es una gran virtud que tenemos y que tenemos que explotar. Y estamos apelando a eso, al guerrero, al corazón guerrero de las chicas y a la experiencia que subimos el año anterior, de que a pesar de los malos resultados podemos mantenernos y dar esa pelea. Los resultados han cambiado, o sea, no han sido tan abultados como el año anterior, sin embargo, sí de las expectativas que teníamos nos ha afectado un poco porque incluso el cuerpo técnico, la junta directiva y el equipo como tal esperamos otros resultados y no se nos han dado. Las generaleñas solo acumulan un punto en el presente campeonato.